Cuando estoy aquí, puedo escuchar al río, puedo escuchar la naturaleza, puedo sentirme parte de ellos, puedo sentirme que soy parte de este lugar. Se siente la fuerza cuando uno está aquí, se siente que uno tiene la compañía de los espíritus. El río, todos los árboles, todas las plantas tienen su propia voz y ellos se pueden comunicar con nosotros. Tenemos esa capacidad de poder escuchar, de poder escuchar de que el río quiere seguir fluyendo libre, de que nos dice que tenemos que defenderlo y cuidarlo. Acá nosotros nos quieren construir un proyecto hidroeléctrico, quieren cortar el curso de agua más hacia abajo. Sin agua no hay vida, porque si dejamos que este sistema siga destruyendo los ríos, los mares, los lagos, estamos permitiendo que la cavan nuestra propia tumba, que la humanidad desaparezca. Nosotros somos parte de la tierra, no somos dueños de la tierra, sino que la tierra es dueña de nosotros. La tierra es la que puede decidir por nosotros, no nosotros por la tierra. Bueno, me llamo Alberto Gallego, soy el huerquén, el vocero de las comunidades y las familias que están en resistencia aquí en Pilmaikén, en torno a la defensa del centro ceremonial y en Mapu Quintuante. Aquí en este lugar, en situ, estamos en el centro ceremonial, el lugar que estamos recuperando. Hoy en día estamos haciendo el control territorial. Nosotros estamos viviendo aquí, estamos habitando este lugar y así lo estamos protegiendo, tanto de la empresa y del Estado chileno y la policía que quiera ingresar a este lugar. Hoy en día, en los papeles, este territorio pertenece a la empresa estatal noruega, Statcraft, que tiene un proyecto hidroeléctrico de destrucción hacia nuestra cultura, hacia nuestra espiritualidad, hacia nuestra religiosidad mapuche. Bueno, aquí, desde el año 2009, llegaba el proyecto de la Central Osorno. En ese tiempo eran capitales nacionales. Uno que otro, los Filip, los Irarrá, Zaval, puro gente que son familia de la familia más rica de Chile, tenían metido dinero en el proyecto de la Central Osorno. Después empezó el conflicto. Vinieron por orden de la empresa, vinieron a cortar los árboles que se ven acá abajo. Esos árboles son árboles centenarios, son pellines. Lo vinieron a cortar por orden de la empresa, de la empresa hidroeléctrica, porque ellos no entienden nuestro pensamiento. Piensan que nosotros les rendíamos culto a los árboles antiguos. Para nosotros, si bien los árboles antiguos eran nuestros ancestros, son nuestros ancestros los árboles, pensaban que eso era Quinto Ante. No sabían que Quinto Ante estaba acá abajo. Entre medio de la esquila está escondida dentro del menoco del pantano. Y ahí empezó el conflicto. Nosotros nos enteramos de que botaron los árboles y nos juntamos con la gente. Hicimos chagún y dijimos, ¿qué vamos a hacer? Si van a instalar la represa o querían quemar todo aquí, lo que es Quinto Ante. Así que nos vinimos, un grupo de mujeres, niños y gente que del momento nos vinimos acá y empezamos la reivindicación de tierra. Sin tener miedo, porque nosotros tuvimos un valor tan grande, así ni siquiera pensamos, van a llegar la policía, va a haber represión. Nosotros solamente pensamos en Quinto Ante. Y él mismo nos dio el valor de estar aquí y aguantar desalojos, golpalizas de policía, persecuciones. Pero eso no hizo que tengamos miedo todavía. Nosotros ahora caminamos libres aquí. Este territorio es Mapuche. Se fue el particular que estaba aquí. Hubo harta historia. Hay aquí en este territorio, ya estamos en 2017. Han pasado más de siete años de resistencia en Pilmequien. Y el año 2009 ya está aprobado el proyecto. No se ha construido solamente por el poder Mapuche, por la fuerza que nosotros hemos ejercido en este territorio, el control del territorio. Y al mismo tiempo fuimos levantando las ceremonias ancestrales. Y este es un lugar donde hay una fuerza, una energía espiritual grande que tiene que ver con la trascendencia de nuestra espiritualidad. Aquí nos conectamos con las otras dimensiones. Ya que hay una isla Regüe, donde se juntaban distintas comunidades muy lejanas, desde aquí a la cordillera, para solicitar permiso para la rogativa al Nehuen, al Ñuen que hay acá, a los Ñuenes. Y aquí al frente está el cementerio. Y ahí están todos nuestros antepasados. Aquí hay un guillatuwe, hay menoco, hay lugares donde la machi puede sacar remedio para hacer su medicina. Aquí hay un poder, un poder espiritual Mapuche. Aquí existen puntos de Nehuen, que decimos nosotros, que son puntos de energía que sostienen la tierra. No porque si aquí todas las comunidades alrededor vienen hasta acá, hacen un tremendo viaje a Lamian para poder realizar su ceremonia. Vienen a buscar aquí la fuerza, porque aquí está la conexión directa, ¿no es cierto?, con el buen Umapo, que es el espacio donde nosotros después nos vamos cuando morimos. La otra tierra de arriba, ¿no es cierto? Para comprender qué es lo que estamos defendiendo, ¿no es cierto?, hay que comprender el concepto de Mapu. Mapu nosotros le nombramos al territorio en sí. El territorio que no comprende solamente lo que es la tierra como tierra, sino que lo que está en el Nag Mapu, que es la tierra de abajo, ¿no es cierto?, lo que está sobre la tierra como son los ríos, las cascadas, los esteros, los trayencos, ¿no es cierto?, y lo que está en el buen Umapo, que es otra dimensión que está arriba en el cielo. Ese es el Mapu, es todas las dimensiones de la tierra según nuestra cosmovisión, que es lo que nosotros tenemos que proteger y resguardar como Mapuche, como gente de la tierra. Y lo más principal, que es lo que nosotros estamos protegiendo, que se encuentra en la ribera del río Pilmaikén, que son los renis. Los renis son cuevas donde dentro de las cuevas el tiempo no es tiempo, son agujeros, ¿no es cierto?, que nos transportan hacia otra dimensión, que está fuera del Mapu. Eso se encuentra bajando para acá. Ahí se encuentra Quintoante, en un renis, en una cueva, en la otra está aquí el encuentro, y está Huente y Yao, que son los tres espíritus protectores del río Pilmaikén y de su gente en general. El cementerio tiene un camino de los alhues, que nuestro abuelo siempre nos conversaba, y hacían que nosotros respetemos el camino de los alhues. El camino de los alhues es un camino que para Huetripanto, ¿no es cierto?, es el solsticio de invierno, le nombra a los huenca. Y los restos de las personas que han sido fallecidas viajan por el agua, por una vertiente que cae de las tumbas, cae una vertiente hacia lo que es el renis de Quintoante. Ahí cae el agua sagrada que luego llega hasta el río Pilmaikén. Esa agua hace un viaje por el río Pilmaikén que llega hasta el buen Uleufu, que es el río Bueno. Ahí se hace, se cuadran las estrellas, se provoca algo esa noche de renacer, por rebrotar la agua, esa vertiente rebrota, ¿no es cierto?, y los puyis, los espíritus de las personas que se fallecen, pueden tener el viaje hacia el otro espacio, ¿no es cierto?, hacia el Afkenmapu, que es el viaje espiritual, para que después podamos volver en nuestra descendencia. Es por eso importante de no hacer, ¿no es cierto?, la represa, porque aparte de perder todo lo que es la diversidad de vida que vive acá, en torno a Quintoante, como son las hierbas, los laguen, la medicina que buscamos las machis, aparte del agüita eso, cortan el ciclo de la vida mapuche. Este territorio lo reivindicamos para todos los mapuches, porque este territorio no es de una familia, es de todos los mapuches, los mapuches de aquí, del sector Huilliche, y de más lejos igual. Este es un territorio que nos pertenece a todos, y por tanto todos los mapuches deberían estar defendiéndolo hoy en día, todos los mapuches deberían estar luchando, estar echando a esta empresa que nos quiere destruir, que nos quiere eliminar como mapuches. Una vez al año nosotros hoy realizamos nuestra ceremonia, por temas de, ¿cómo se llama?, de respeto y de cuidado, nosotros solamente llegamos hasta este lugar con cámara. No se le puede tomar fotos ni grabar el rehue, que es lo que se mantiene ahí como con árboles secos. Se ve la construcción, que son cunis, donde cada familia tiene un espacio dentro de esos cunis. Y durante un tiempo en febrero, en mes de Huilliche sería, realizamos nuestra ceremonia. Es aquí donde nosotros agradecemos al ñen, le pedimos al ñen también por unas buenas cosechas, que nuestros animales estén firmes, estén bien para el invierno, no se enfermen, que nosotros no los enfermemos como mapuches. Hace cuatro años recuperamos este guillotube, siendo esto de propiedad privada de la empresa Starcraft. Nosotros desconociendo eso y creyendo en el poder mapuche, en el poder del Quinto Ante, en la fuerza que nosotros generamos en el guillatún. Hemos hecho guillatún con fuerzas policiales afuera, esperándonos para desalojarlo. Pero nos hemos sido vulnerados, gracias a que igual hemos juntado a harta gente aquí, que se ha convencido de que esta lucha es justa. Si bien algunas no son del territorio, pero sí sienten el dolor que sentimos nosotros al ver que mañana ha pasado, va a llegar la represa. O sea, nosotros todos los días vivimos así. Yo sueño con la represa, vivo, al día se conversa de la represa, todo lo que pasa o hay peleas por la represa. Entonces, se nos cambió completamente la vida, que yo llevaba como en un proceso tranquilo, de un rato para otro por la empresa, porque trajo conflicto a la comunidad. Bueno, el año 2009, la CONAMA aprueba la génesis de este proyecto. Pero no preguntando a las autoridades ancestrales del territorio y a las comunidades que hoy día vienen acá a ejercer su rol cultural dentro de este espacio ceremonial. Es así como en su misma resolución de calificación ambiental del año 2009, se nombran autoridades ancestrales, pero no se les toma el consentimiento. Nosotros apelamos a esta resolución de calificación ambiental argumentando de que no se estaba considerando a la gente más representativa que ocupa este sitio, nuestro sitio ceremonial, y es que a través de la Superintendencia de Medio Ambiente nosotros realizamos una denuncia a este organismo que se encarga acá en Chile de supervisar lo que las empresas hacen en los distintos territorios. Entonces, este fue un trámite de largo aliento. Ya demoró como tres o cuatro años. Y es recién el año pasado, el 15 de diciembre del 2016, cuando la Superintendencia de Medio Ambiente a nivel nacional saca una resolución en donde dice claramente en su conclusión, digamos, que la empresa no hizo aplicación del Convenio 169 acá en las comunidades del sector y tampoco se le hizo la consulta respectiva a las autoridades ancestrales que tienen un rol fundamental en este espacio ceremonial del Yemapu Quintuante. Entonces, nosotros estamos en una etapa de sobrevivencia, más de extrema pobreza a nivel rural. Entonces, ellos están aprovechando de toda esa necesidad que el Estado no ha sido capaz de resolver y ellos tampoco la van a resolver porque lo que ofrecen son migajas. Entonces, de todo punto de vista es inmoral, no es ético. Toda vez que estas son empresas como Starcraft que tienen intervención en el Estado noruego y esto no está permitido en Noruega. Entonces, acá vienen a abusar de la situación de nuestro pueblo. Entonces, una situación humillante. Hace poco estuvimos en una ceremonia, una ceremonia que se realiza en Maywe, que es por la comunidad lepunera que ellos mismos levantaron, en la cual nosotros también participamos porque mi madre se acrió en esta ceremonia, nació en ligada esta ceremonia. Sus ancestros han estado en la ceremonia Mapuche. Y nosotros hemos continuado con esto. Nosotros vamos a ceremonias, aunque sí la mayoría de las personas que están ahí en esa ceremonia son vendidos y trabajan para la empresa. En esta ceremonia hubo un fotógrafo contratado por la misma empresa, con la gente de la empresa que andaba merodeando ahí y andaba sacándole fotos a todas las personas para así decir que toda esa gente que estaba participando ahí está apoyando el proyecto de la empresa. Es algo que es totalmente una mentira porque nosotros participamos como muchas familias que participan porque tienen que hacerlo, porque su antiguo lo hacía y ellos tienen que continuar con eso. Y nos están apoyando la empresa. Nosotros estamos en contra de la empresa y se lo hice saber al camarógrafo que andaba ahí que no tenía el derecho de tomarnos fotos de que si los mayores que son unos vendidos y trabajan para la empresa que si ellos lo autorizaron a ellos tienen que tomarle fotos, no a nosotros porque nosotros estamos ahí porque estamos acompañando al NIEM, al espíritu que está ahí. No por ningún beneficio económico ni por buscar que la empresa nos dé algo y nunca lo vamos a recibir. Y esa es la forma que aún está interviniendo la empresa. Entonces, ahora hace poco el Servicio de Evaluación Ambiental resuelve que la empresa es la que tiene que hacer las consultas pertinentes, aplicar el convenio y todo ese tipo de cosas. Entonces, para nosotros, por lo bajo, nos parece algo inconsecuente porque si la empresa hace la consulta obviamente que por entremedio va a haber dividendos con subsidios económicos. Lo que está pasando. Sí, lo que comentaba Alberto. Cierto. Y eso es lo que está pasando hoy en día. Entonces, nosotros cuestionamos el actuar del Servicio de Evaluación Ambiental ya que nosotros en varias oportunidades del año pasado quisimos tener un acercamiento hacia ellos. En la actualidad hemos cumplido con todo lo que ellos nos han exigido desde el punto de vista legal. No se reconoce a nuestras autoridades ancestrales como Lonco, Machi, que son las autoridades ancestrales del pueblo mapuche y tampoco se nos reconoce como comunidad a consultar. En la actualidad nosotros tenemos personalidad jurídica vigente y formamos parte del Registro Nacional de Comunidades de Conadi. Entonces, hoy por hoy no sabemos qué hacer porque el mismo Estado no aplica su normativa legal. Hay una ley especial acá, igual, enfocada al pueblo mapuche, que es la ley indígena y tampoco se está cumpliendo, digamos, hacia nosotros lo que en su misma constitución establecen. También nosotros hemos siempre hecho mención a la ley de culto, ¿no es cierto?, que lo establece en la misma constitución y hoy por hoy a nosotros nos han dejado tranquilos. Aquí hay un conflicto instalado que no es un conflicto generado por las comunidades porque acá las comunidades mapuche y huyiche de este territorio se han caracterizado de ser comunidades pacíficas que han llevado adelante diferentes procesos, tanto culturales como políticos, pero no de violencia. El pueblo mapuche es un pueblo libre que hemos vivido y mantenido nuestra cultura a costa de sangre y fuego como fue nuestro historial de resistencia, de larga resistencia en este territorio. Y en posa de eso, ¿no es cierto?, nosotros queremos enviar un mensaje, quizá lo estoy hablando yo en este momento, pero es a nombre de toda nuestra comunidad, de nuestro LOF, a no bajar los brazos, también, a no detenerse en pequeñas cosas que pueda hacer una persona en defensa de la Ñuque Mapu. Hoy día la tierra nos está todavía cobijando, también. Hoy día la tierra está enferma, está respirando de dolor. Los terremotos, las cosas, catástrofes naturales que le nombran los huenca, no son así porque sí, sino que la tierra está cansada también. Y es deber de cada uno de nosotros defenderla para que podamos seguir existiendo en forma libre. Eso es uno de los mensajes que queríamos entregarles. Ojalá entiendan el trasfondo, ¿no es cierto?, de las palabras que le he querido entregar, ya que la estoy dando de buena manera, tratando de sacar lo más puro que puedo entregarle en este momento, y no tener miedo. Eso es lo más importante, que en esta defensa van a pasar muchas cosas, y mucha gente va a pasar y quizá no va a quedar. Pero no hay que tener miedo a levantar hoy día la palabra, la palabra recta, la palabra pura, que son de nuestros antepasados, y nosotros intermediar. Si hoy día nos toca pasar por esta tierra, no pasar en vano también, sino que hacer historia, no quedarnos mirando cómo se destruye, sino que transformar, cambiar la sucia realidad que hoy día nos ofrece, ¿no es cierto?, el sistema de hoy día, el sistema huenca que le decimos nosotros. Los blancos nos traen enfermedad, nos trajeron robos, nos trajeron malvivir. Nosotros resistamos, y tratemos de unirnos, ¿no es cierto?, con los otros pueblos, que también están pasando por lo mismo, y no seamos insensibles a la realidad que está pasando en la tierra. Eso, más que nada, también, es un mensaje dirigido a todas las personas, mapuche o no mapuche, que van a escuchar este mensaje. Bueno, yo soy machi, yo me llamo Millaray Wichalaf, quizá no he vivido mucho tiempo, tengo 27 años, pero el poco tiempo que he vivido he aprendido mucho de la tierra, y por eso mismo he querido defenderla. He pasado lo que es la cárcel, lo que es la persecución política, ¿no es cierto?, lo que es la estigmatización de los líderes sociales mapuche, y lo que es la criminalización. Tengo hija, tengo padre, tengo madre, tengo familia, y por ellos lo hago yo, y por ustedes, porque pueden también ayudarnos, ¿no es cierto?, a cambiar esta realidad. Eso es lo mío. Te olha canción, tonto mai.